Sabrina Sabrock, ¿sabes quién es, no? La que tiene mucha personalidad. Sí. Ah, sí, sí. Bueno, tiene dos nada más. Bueno, pero abunda. En exceso. ¿Qué pasó? Acaba de hacer una película porno, como sabemos. Eww. E invita a Laura Zapata a tener más sexo en su nueva película. Oh, my, ¿cómo más? Dijo que los placeres carnales podrían arreglar la vida de Laura Zapata. Pobre, porque está media amargada, ¿eh? Sí. Ella se decidió a ser actriz porno, no Laura, sino Sabrina. No tuvo reparo en invitar a Laura Zapata a su próxima película para adultos. Además, aseguró que la edad de la media hermana de Thalía no es pretexto, pues le falta un poco más de sexo, contó Sabrina en un medio de comunicación. Aunque lo más probable es que se niegue a la experiencia sexual, será bueno ver la respuesta de Laura Zapata, quien es conocida por sus comentarios arteros, pues solo hay que recordar cuando explotó en plena entrevista porque la presentaron como la hermana de Thalía. Claro. Dicimos el auditorio. Sí, sí, dijeron actriz y hermana de Thalía. Pero la verdad es que sí tendría que estar un poquito más floja y cooperando. Por ahí, quién sabe, no conocemos la vida sexual de Laura Zapata, pero tal vez un buen novio no le vendría mal, ¿no? Ojo, no lo sabemos. Eso ayuda mucho. Y así deja Thalía un ratico en paz. ¡Aberías! ¡Aberías! Gracias.